¡Pura! ¡Brody! ¡Bebé Pink! ¡Bebé Pink! ¡Bebé Pink! ¡Las vocales en inglés! ¡Aprendamos las vocales en inglés! A-I-O-U A-I-O-U ¡Aprendámoslas todos juntos! ¡Sí! Este es A, este es A, en inglés A-A-A Este es A, este es A, en inglés A-A-A ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Este es E, este es E, en inglés I-I-I Este es E, este es E, en inglés I-I-I 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 Este es E, este es E, en inglés I-I-I Este es E, este es E, en inglés I-I-I I-I-I-I Este es E, este es E, en inglés O-O-O Este es E, este es E, en inglés O-O-O O-O-O-O O-O-O-O Este es U, este es U, en inglés I-I-I-I Este es U, este es U, en inglés I-I-I-I U-U-U 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 Vocales en inglés I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Este es E, en inglés, I, I, I Este es E, este es E, I, 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 B Este es I, este es I, en inglés, I, I, I Este es I, este es I, 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 B Este es O, este es O, en inglés, O, O, O Este es O, este es O, 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 O Este es su, este es su en inglés U, U, U Este es su, este es su U, U, U Vocales en inglés A, E, I, O, U Vocales en inglés A, E, I, O, U ¡Sí! ¡Haz clic para suscribirte!